Este es el segundo debate que hacemos por la reforma al Poder Judicial y le decimos a los integrantes del Poder Judicial, es otro magistrado que vino, si tienen otros integrantes a debatir, está abierto el micrófono, de hecho ellos nos pidieron el espacio y con mucho gusto somos un medio liberal en este aspecto, es decir, defendemos siempre la libertad de expresión e impulsamos, tenemos una cultura de debates a lo largo de los 14 años que vamos a cumplir como medio, así que sigue abierto el espacio para este y todos los temas y gracias, quiero hacer un reconocimiento al Poder Judicial por la apertura de que ellos nos buscaron, nos motivaron, oiga, tenemos un magistrado que quiere debatir, andamos buscando con quién se pudiera hacer el debate, así que nuestro reconocimiento al Poder Judicial por la apertura, es decir, habla muy bien de ellos y cualquier persona, algún tema que se quiera debatir, se puede debatir aquí en Proyecto Puente, para eso estamos, para impulsar también, reitero, una cultura de la información. Y por eso le agradezco mucho a Óscar Sánchez Martínez, magistrado del Cuarto Tribunal, Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito, que se por acá, bienvenido, magistrado, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Luis Alberto, al contrario, es un honor para nosotros, primero, que nos des el espacio en este importante programa, y segundo, poder compartir con el auditorio algunas ideas con relación a la reforma. Para servirle, y le agradezco mucho al abogado Héctor Madrid Solís también, que haya venido, que haya aceptado la invitación a debatir, no es fácil encontrar quien quiera debatir, y es decir, por eso también le agradecemos mucho, batallamos mucho para encontrar quien pudiera debatir, abogados que den la cara, no hay muy pocos, no encontramos, así que encontramos pocos, mis respetos para Francisco Javier García, mis cisneros, también lo vamos a seguir invitando, por supuesto, así que bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Gracias, pues está por acá. A ver, pues ya está, es inminente, la presidenta electa incluso lo dijo también, no sé si vieron, ¿no? La reforma al Poder Judicial va, si podemos poner la reforma, creo que está la portada en la jornada. Y antes le recuerdo, suscribas al canal de YouTube de Proyecto Puente, comparte esta transmisión, es importante, comparta este video, y suscríbase usted al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis, váyase a YouTube, abre YouTube, luego busca Proyecto Puente, déle a activar la campanita para que le esté avisando de los materiales que subimos. De lunes a viernes estamos en vivo de 7 a 9 de la mañana en el canal de YouTube y en toda la multiplataforma, proyectopuente.com.mx, en el sistema estatal de radio, 88.1 FM, La Voz del Pitequen Hermosillo, Megacable 151, por todas las redes sociales, ahí nos sigue, arroba el Alberto Medina, en TikTok, en Instagram, en X, en Twitter, vaya, y Proyecto Puente igual, así lo dijo la Presidenta. La reforma al Poder Judicial, con eso arrancamos, como vio usted la portada de nuevo, la ponemos por favor, va, es decir, va porque va, es lo que dijo la Presidenta ayer. Va reforma judicial por mandato del pueblo, así lo dijo en la jornada, ahorita buscamos el audio. A ver, ¿qué es lo que ustedes ven de esta reforma judicial, magistrado, que les preocupa? En primer lugar, yo creo que cuando tenemos cualquier organización, lo que se piensa para hacer un cambio es un diagnóstico, verificar qué está funcionando y qué está funcionando bien para mantenerlo, qué es área de oportunidad y qué, de plano, necesita un cambio inmediato. Esta cuestión atinente a un diagnóstico, a un análisis serio, no existe, no es un antecedente de la reforma. Más parece una ocurrencia o una venganza, pero no encuentro en las razones que están en la exposición de motivos a alguna justificada y que me diga, sí, era necesario por eso y a ese nivel. Entonces, yo creo que es muy grave en cualquier situación manejar cambios sin un diagnóstico y sin saber qué es lo que se cambia. Cambiar por cambiar me parece que no puede ser, y sobre todo cuando tiene un costo económico demasiado, exageradamente alto, sin ningún beneficio directo que se desprenda del planteamiento de las reformas como está, por un lado. Por otro lado, la forma como está ideada implica miles de focos rojos para México porque muchos puntos de la reforma violan los estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos y es inminente, sobre todo ante las últimas opiniones de la relatora de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, inminente que vaya a haber ruptura de compromisos internacionales por México si pasa la reforma como va y que vaya a haber sanciones para México. ¿Cómo ves con esta información, Héctor? Es decir, una reforma basada en ocurrencias, venganza, sin diagnóstico, con costos muy altos para México y focos rojos en materia internacional, para resumir. Luis Alberto, pues, antes que nada quisiera establecer, soy un abogado que se formó dentro del Poder Judicial de la Federación, conozco precisamente y perfectamente las bondades del sistema. personalmente yo no pudiera concebir un Héctor Madrid abogado sin la participación de jueces magistrados como el señor porque ellos fueron los que me, de alguna forma, heredaron cierto conocimiento a través de numerosos cursos, talleres, maestrías y puedo dar fe de que las personas que están a cargo de órganos jurisdiccionales son personas sumamente preparadas. Es decir, la exposición que acaba de dar el señor es de altísimo nivel. ningún abogado en el país creo que tiene o no debería tener por lo menos la capacidad de forma sencilla decir, oye, adelante con la reforma, porque estas personas se dieron toda su vida para llegar a donde llegaron y pues eso es muy valioso. Hay personas extraordinariamente valiosas dentro de la institución. Yo personalmente le debo muchísimas, muchísimas atenciones a un magistrado de otro circuito con el que tuve numerosas conversaciones de derecho. En ese sentido, sí es desafortunado que los alcances de la reforma pues perjudican a estas personas, a quienes yo y la mayoría de los abogados por lo menos en México deberíamos admirar. Sin embargo, tiempos traen tiempos, Luis Alberto. Desafortunadamente en México sí hubo un rezago en cuanto a la administración de justicia. Se avanzó de una forma extraordinaria a partir de la pandemia. El magistrado podría dar fe de lo mismo, como después de 2021 a, que te gusta, 2022, se avanzó en materia de tecnología dentro del Poder Judicial de la Federación unos 10 o 15 años. Y esto lo traigo a colación por lo mismo. Puede ser intempestuosa la reforma, como fue intempestuoso el tema de la pandemia en su momento, pero trajo cambios positivos. Ciertamente se va a perder personal, muy, muy valioso con la entrada de la reforma, pero también tengo la esperanza de que vengan cosas buenas. Es decir... ¿Cómo qué? ¿Cuál sería lo positivo? Porque él ya dijo, es ocurrencia, venganza. ¿Cuál sería tu... a ver, ¿cuál es tu vez lo positivo? ¿Por qué defender esta reforma? Hay numerosos estados en Estados Unidos en los cuales existe elección de jueces por voto popular. Hay un libro antiguo y bastante bueno que le recomiendo al foro, La democracia en América, donde se analizan una evolución histórica de cómo se llega a la democratización a Estados Unidos. Y yo creo que es fácilmente considerable que en Estados Unidos se tiene una conceptualización de los derechos humanos y un avance en la perspectiva de estos derechos más avanzada que en México. Entonces considero que si en estados, como el vecino del norte, se llega a esas conclusiones donde pueden hablar de una constitucionalidad al haber jueces electos por elección popular, pues es un sistema que puede ser replicable aquí en México. Si funciona en California, en Texas, en Ohio, en Missouri, en Wisconsin, podría funcionar en México. Pero esta reforma emula, copia, es decir, ese espíritu y eso que está pasando en Estados Unidos, ¿eso que pasó? Sí, en Estados Unidos hay una diferencia ligera contra lo que se propone aquí en el presidente, sobre todo porque en Estados Unidos los estados son bastante más independientes que en México. Es decir, aunque en México tenemos una autonomía en los estados, creo que no se compara con la autonomía que se tiene en los estados americanos porque allá hay una diferencia mucho más marcada de un estado a otro. Es decir, California y Texas son estados totalmente opuestos en cuanto a sus criterios y principios. Por ejemplo, en Texas la pena de muerte es legal, mientras que en California se tiende más a la libertad de derechos. Por ejemplo, San Francisco es una ciudad notoriamente conocida por su apertura a la comunidad LGBT. Esto lo hago como una comparación de la rigidez de un estado y otro, pero que ambos estados comparten el hecho de que ciertos jueces son electos por elección popular. Entonces, de ser posible allá y conociendo cómo funciona el sistema electoral de Estados Unidos, estoy seguro que va a tener ramificaciones en otros estados. Estados como California o como Texas tienen demasiado peso en el electorado estadounidense. Entonces, seguramente muy pronto otros estados, que en este momento son seis de Estados Unidos, van a replicar el mismo sistema. ¿Y crees que ese sistema se va a reflejar aquí en México? Pues necesariamente nosotros tendemos a seguir mucho las ideas americanas. Seríamos quizás uno de los primeros países que tiene este sistema, pero tampoco será la primera vez que México innova en un tema constitucional. El juicio de amparo nació en México, por ejemplo, y después se replicó a otros países. Entonces, si en esta ocasión nos toca a México ser punta de lanza en este tema, pues creo que es necesario que la comunidad de alguna forma esté lo más involucrada posible. ¿Cómo me ha magistrado los argumentos? Hay un sistema ahí en Estados Unidos de elección de jueces, una historia que avala y que pudiera ser replicable por acá y emula esa reforma. Es decir, que es la misma. Yo respetuosamente discrepo de esa posibilidad de utilizar como argumento que en Estados Unidos está el sistema. En realidad, en la exposición de motivos y en los debates se han manejado dos razones. Así se hace en Bolivia y así se hace en Estados Unidos. En realidad, en Estados Unidos no se hace como se pretende establecer en la reforma. Las elecciones, la justicia federal no se elige por el pueblo. Y es precisamente el eje de la reforma es modificar al poder judicial federal a través de elección popular y al final también los estados. Pero el eje central es el poder judicial de la federación. Esto no pasa en Estados Unidos. Algunos estados de la Unión eligen a sus jueces popularmente. Sí, pero sería fuero común. Es decir, las autoridades o los jueces de los estados únicamente. Y por lo que hace a Bolivia, esto es relativamente reciente. En una reforma constitucional en el mandato de Evo Morales, se estableció la votación popular de jueces y la remoción a un tiempo de toda la judicatura para establecer a través de listas, exactamente como se propone en México, listas establecidas o seleccionadas por los otros dos poderes para establecer quiénes podrían aspirar al cargo de jueces para que el pueblo los eligiera. Hay una situación diferente en Bolivia. El votar es obligatorio y sancionable. Entonces, la gente tiene que ir a votar a fuerza. Aquí ya se ha dicho mucho en México que si se eligieran todos los jueces, estamos hablando de más de 7 mil jueces, por boleta, cuando se está previendo 30 personas para cada cargo de juez, pues tendrías algo similar al libro de la sección amarilla para los nombres de todas las personas que se van a elegir. Y la gente no va a hacer ese ejercicio de ir a leer un libro para ver por quién votar. Lo que va a pasar en México es abstencionismo, porque lo que pasó en Bolivia fue que la gente obligada a ir a votar iba a votar, pero cancelaba o anulaba el voto. Dos terceras partes, en los únicos dos ejercicios que ha habido de votación en Bolivia, han sido con casi las dos terceras partes de votos anulados. Y el último no se ha podido realizar porque no está la conformación del órgano que tiene que hacer la lista de selección. Es un completo fracasso. ¿Ustedes fracasaría en México también? Con mayor razón, con mayor razón, porque no hay margen de comparación entre Bolivia y México. Si allá es obligatorio y aquí no, aquí lo que vamos a ver es un abstencionismo total. Y el nivel de población también es sumamente diferente. ¿Y el costo? Y el costo, desde luego. Y por último, este argumento de que así se hace en Bolivia y así se hace en Estados Unidos ya fue materia de pronunciamiento por parte de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y Abogados, es Margaret Satherwaite, y dijo específicamente con relación a su señoría, están señalando dos países como los ejemplos a seguir por México. Nada más déjeme decirle que en el informe de relatoría especial ya hay una observación con relación a Bolivia que está foco rojo para la independencia judicial. Y en el informe, en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, también hay observaciones específicas por lo que hace a la elección en Estados, por lo que hace a Estados Unidos. Y una muy fuerte demanda de los abogados de Estados Unidos en el sentido de que se tomen cartas en el asunto para impedir ese tipo de cuestiones, porque lo que se ha visto es que cada que va a haber elecciones se maneja diferente las resoluciones. Como es reelección, pues a la hora de que ya van a hacer las votaciones, más penas de muerte se aplican, se aplican sanciones más graves, ¿dónde quiere el pueblo que haya sangre en estos delitos? Y empieza a haber un comportamiento en la Judicatura. Es manipulable, dices. Sí. De acuerdo a lo político. Gravísimo. Fracasaría porque fracasó en Bolivia y es manipulable según el contexto político si se retoman esos dos ejemplos. ¿Qué dices tú, abogado, al respecto? Tomando en cuenta el caso Bolivia-Estados Unidos, ¿qué plantea el magistrado? Concuerdo en parte con la postura del magistrado. Ahí tengo un temor también, naturalmente, que fracase. La diferencia esencial entre elegir un juez y elegir a un diputado, senador, presidente. Los jueces, los abogados, naturalmente somos de un corte mucho más conservador, mucho menos folclórico que el político, vamos a llamarlo, promedio. No tenemos esa clase de enseñanza, esa clase de medios. Y a veces somos oscos para hablar, para expresar. Es parte de la frialdad que va intrínseca a la profesión. Similar a un médico cuando estás enfermo y tienes una situación terminal, te lo va a decir sin pelos en la lengua, vaya. Probablemente un abogado va a lo mismo. Entonces, los abogados tendemos a no ser populares en la sociedad civil. Sin embargo, hay un porcentaje de la sociedad civil que está bastante involucrada en temas políticos. Hay personas normalmente de la oposición a la presidencia actual que son personas que se informan de forma exacerbada a efecto de tener argumentos para contradecir lo que dice el presidente. Y esas personas van a votar también. De hecho, creo que ellas serían la mayoría de las personas que participarían en esta clase de elecciones. Y, por decirlo de cierta forma, sí tengo la esperanza de que estas personas lean los argumentos que cada juez tenga. Entonces, sí tengo una fe en el pueblo. Sí, yo tengo una cierta esperanza de que sí funcione. No podría asegurarles a usted, ni al magistrado, ni a nadie del foro que el pueblo, el foro, participará. Porque no lo sabemos. No tengo ningún antecedente histórico del cual basarme. Y sería una aseveración la cual podría estar totalmente equivocada y el tiempo demostrar al magistrado que tenía razón. Sin embargo, creo que tenemos que partir de una buena fe. Creo que el país necesita cambios, necesariamente. Los cambios puede que no se den de la forma que queremos. Pero creo que tenemos que tener una confianza en las nuevas generaciones. Creo que es importante pensar que cada año nuevas personas cumplen 18 años y esas personas cada vez están más interesadas en el rumbo que su país tiene. Entonces, ciertamente puede ser que haya una ausencia total de votos. Puede ser que nadie se aparezca a votar. Pero puede ser que funcione. Es decir, puede ser que haya una participación y que haya un cambio radical en el país a partir de ese día. Pero si no hacemos cambios, pues nunca lo veremos. ¿Cómo ves, magistrado? ¿El pueblo o sí se informará? Hay una fe, es decir, es una nueva cultura, es decir, el formato en ese aspecto, que sí va a funcionar, que debemos de apostar. Yo estoy de acuerdo con el licenciado Madrid en que los cambios son buenos. Pero cuando se trata de una institución tan importante como la administración de justicia, donde las decisiones de los jueces, de las decisiones de los jueces depende la libertad, que es uno de los valores principales del ser humano, la propiedad, la familia, decisiones sumamente importantes que a veces, y la experiencia lo ha demostrado, para algunas personas son más importantes que la vida misma. Por eso hay suicidios y otro tipo de cuestiones. Cuando estamos hablando de este bien, de la administración de justicia, de este servicio, a mí me parece que no se experimenta. Como no se experimenta, vamos a ver qué pasa con este nuevo método para operar a corazón abierto. Si no hay miles de pruebas antes que permitan tasar la viabilidad del cambio, no se hace, así de simple. Yo soy de esa radicalidad. Antes de experimentar. No hay tiempo para experimentar, dice. ¿Ves riesgo, magistrado? Muchísimo riesgo, muchísimo riesgo. Yo convengo con Héctor que hay que sumar las nuevas generaciones, los nuevos esfuerzos. A mí me ha traído muy buenos resultados, pero yo incorporo, desde hace mucho tiempo se utilizaban los meritorios. Yo creo que los has de ver oído. Yo fui de meritorio. Entonces, yo metía lo más que podía de meritorios que se podía, porque es gente que vas enseñándole y que le apagas el conocimiento y cuando hay una vacante, viene una persona que no tiene curva de aprendizaje, porque ya tiene el conocimiento. Y entonces era la manera como vas incorporando gente, con muchas ganas, pero con poca experiencia y poco conocimiento, que no le puedes encomendar una obra titánica titánica o que requiere muchísimos años de experiencia. Lo formas para que adquiera la experiencia y después darle una oportunidad. Muchos se ganaban ese lugar a los meses o a las semanas y otros tardaban años. Pero esa curva te permite ver quién está apto, porque es algo que implica mucha responsabilidad. Yo diría, bueno, introducir gente nueva y aprovechar su energía, sí, pero que haya oportunidad de esa curva de aprendizaje, llegar a alcanzarla para no someter a la ciudadanía a errores por falta de experiencia. La situación para nosotros los titulares es que, yo creo que lo sabe el sector, nadie llegó de la noche a la mañana. Muchos llegamos tocando puertas para empezar de intendentes, de oficiales, de actuarios, secretarios, un examen de oposición, jueces, otro examen de oposición, magistrados. En promedio nos lleva de 10 a 15 años llegar a titulares. Y antes, el paso anterior no es la nada, es gradual, un crecimiento, un aprendizaje. Siempre es de carrera judicial. ¿Qué tiene la ciudadanía como beneficio? Que el trabajo que hacemos día a día es fruto de la experiencia y de una preparación constante. Cada reforma que hubo desde 2008 en adelante implicó para nosotros cursos de capacitación, seminarios, talleres, maestrías, certificaciones, en adolescentes, en ley de amparo, en procedimiento penal acusatorio, en extinción de dominio, en derechos humanos. Y estamos hablando de semanas y semanas y semanas de capacitación para enfrentar los nuevos retos. Lo que se pretende es a alguien que no ha tenido esa curva de aprendizaje meterlo y meterlo a decidir. A mí se me hace sumamente riesgoso y lo van a ver tarde que temprano. No es una certeza, no es una cuestión que yo esté diciendo pudiera ser. No. ¿Será? Alguien que no tiene experiencia y que lo metas a decidir vidas, me parece que no se juega con eso, me parece que no se experimenta con eso. El extremo, un ejemplo, pudiera ser una operación de corazón abierto. Oye, pero ya están muy viejos los médicos que están operando, los nuevos médicos, los que acaban de salir, los que acaban de llegar ayer o antier. Ah, tráetelo. Pregúntale a la gente. A ver, vamos a hacer una encuesta. ¿Quién preferiría que le practicara a usted la operación a corazón abierto que necesite y que es de alto riesgo? Tenemos este muchacho, trae muchas ganas, acaba de salir ayer de la escuela y viene. Y este señor ya está viejo, ya tiene 20 años operando. ¿Cuál sería la respuesta? De un 100% de la población, ¿qué porcentaje votaría así? Ahora estamos sometiendo a la población a eso y bajo la falacia de es que me ordenaron que cambiara el Poder Judicial, yo pregunto, ¿en realidad tienen ese mandato? Si preguntáramos a la gente qué hace un magistrado del Poder Judicial Federal, qué hace un juez de distrito, ¿cuántas personas contestarían acertadamente? A mí me parece que no tienen conocimiento. Es un riesgo, uno experimenta todo esto. ¿Cómo ves ese argumento? Y para ir, para que me... Quisiera tener más claro, la bondad de la reforma en voz de Héctor. Pero primero, es un riesgo esta experimentación. Tiene razón el magistrado en parte de que probablemente muy pocas personas sepan exactamente lo que hace un magistrado. Durante años trabajé en un tribunal colegiado y durante años ninguno de mis seres queridos entendía exactamente qué es lo que hacía. El tema de un tribunal colegiado como el que el magistrado tan dignamente preside se analiza en cuestiones de constitucionalidad de muy alto nivel, naturalmente muy alejadas a lo que la ciudadanía no familiarizada con las terminologías es que los abogados quizá malamente utilizamos para complicar el sistema judicial pues ha alejado a la ciudadanía y creo que somos parcialmente responsables, me incluyo porque durante muchos años formé parte del sistema. No tuvimos la capacidad de traspasar a la ciudadanía lo que hacemos y ese fue el primer clavo del ataúd porque fuimos un poder judicial alejado de las personas y alejado de la ciudadanía. Quisiera retrotraer un poco a lo que dijo el magistrado. Por ahí tengo un ensayo que escribí cuando era meritorio, precisamente del Poder Judicial de la Federación que se llama Las virtudes judiciales en la negociación de conflictos. Lo publicó el Instituto de la Judicatura Federal. La verdad hoy día que lo leo veo todos mis errores de reacción propios de mi edad. Pero en ese pequeño ensayo digo que hay dos personas, dos integrantes, especialmente en el Poder Judicial de la Federación que son extraordinariamente remarcables y esas dos personas son los meritorios porque trabajan sin paga. O sea, únicamente para adquirir conocimiento y los jueces. Porque los jueces sacrifican su vida por la función. Es decir, un juez que le dedicara ocho horas a su función fuera insuficiente. Para ser juez, y eso es importante en caso de que la reforma se apruebe y las personas que quieran postularse tienen que saber la enorme carga que representa ser un juez. Es decir, es una presión totalmente abrumadora. Yo como secretario en su momento les puedo decir que había veces que no dormía por la presión que mi trabajo representaba porque estaba consciente de las vías que estaban en juego. ¿Pero eso sería un riesgo entonces experimentar? Híjole. Dado lo que describes. Ciertamente existe un riesgo. Sin embargo, es importante remarcar que también hay personas afuera que pudieran cubrir las funciones que actualmente están llevando los jueces que se formaron en carrera judicial porque el concurso y el sistema de elección de jueces no cubre naturalmente todas las aptitudes y capacidades que un juez debe tener. Muchos de ellos las adquieren ya en la función. No en tema de conocimientos. El tema del conocimiento me queda muy claro que todos los jueces lo tienen desde el momento que ingresan. Sin embargo, hay muchas habilidades no necesariamente vinculadas al conocimiento técnico jurídico que forman parte de la labor. Está la empatía, está la humanidad, manejo de personal. Todas esas cuestiones influyen y no son tomadas en cuenta para seleccionar a los jueces. Es imposible realmente que un examen, porque la verdad sea dicha, son solo exámenes con los que nos miden en el Poder Judicial de la Federación, un examen no dice quién eres como persona. Entonces, se han seleccionado personas a lo largo de los años que desafortunadamente no tuvieron esa cercanía con las personas. Existen muchos titulares muy buenos, pero hay otros que no lo son tanto. y hay litigantes, personas en la comunidad afuera que creo que pudieran hacer una función jurídica mucho mejor. Por supuesto. Fue un Poder Judicial para ir ya cerrando y me voy después ya para contestar esto y voy a otra pregunta ya para cerrar. Fue un Poder Judicial alejado de la ciudadanía que nunca dio la cara, no rindió cuentas. Y habrá jueces afuera que lo pudieran hacer mejor sin experiencia. Con relación a esto pudiera pensarse que hay dos posturas. Una de la Judicatura de arrepentimiento es decir, ¿por qué no fui más popular? ¿Por qué no me dediqué a cacaraquear el huevo? ¿Por qué no opté por salir cada semana a decir, hoy resolví esto, hoy le dimos vacunas a los niños, hoy dimos en varias resoluciones la orden de que atendieran a una persona con cáncer que no le daban medicamentos? Hoy hicimos esto, hoy salió una persona inocente en libertad. Porque no era la postura del Poder Judicial de la Federación. Es manejar un perfil bajo, no estar haciendo provocaciones con las sentencias que dictábamos y además, por naturaleza, no somos populares. Decía yo en broma, el 50% de mis clientes pierden. O sea, de las personas que van y litigan, uno tiene la razón y el otro no. Entonces, quiere decir que el 50% están molestos con nosotros. Y el otro 50% no necesariamente está feliz porque ganaron, porque tenían la razón o porque traen buen abogado o por mil razones más, pero no porque tienen un buen juez. Y en realidad, no tendría por qué ser de otra manera porque nosotros no hacemos un favor. En realidad, no hacemos un favor, prestamos un servicio. Declaramos el derecho para el caso concreto, damos la razón a quien la tiene y eso no es hacer ningún favor. Con relación a la posibilidad de apertura, me parece, Héctor, que sí está cubierto actualmente. Cada determinado tiempo se manejan, además de los concursos de oposición hacia el interior, concursos abiertos que los debes de haber escuchado. El concurso abierto implica que no tienes que tener experiencia dentro de la carrera judicial. es la postura del Poder Judicial de decir, hay gente valiosa afuera que aunque no tiene la experiencia, la puede agarrar. Es decir, si siempre exigiéramos experiencia, ¿quién la tendría? Nadie puede empezar. Esa fue mi postura como juez y me dio magníficos resultados, traer gente nueva. Acá, la gente nueva ingresa a partir de los concursos abiertos, pero la realidad es que ha demostrado es que dentro del concurso abierto es externos, e internos. O sea, se admiten de todos, pero los estándares de calificaciones de verdad son altísimos. Para poder aspirar a pasar a la segunda etapa andas en 9, 8, 10, y la gente que no tiene experiencia, pues precisamente tenemos muy poco nivel de personas externas que se incorpore a las siguientes etapas del concurso, pero de que está abierto, está abierto actualmente. Por último, pregunto, ¿qué sería lo peor de esta reforma? ¿Qué pasaría si se aprueba la reforma tal como está? Magistrado, para cerrar, y buenísima pregunta, Luis. Mira, tenemos dos condenas contra México en la Corte Interamericana, Héctor lo sabe, que obligan a reformar la Constitución. por mandato y por disposición de la ley de los tratados, las obligaciones internacionales se cumplen y no se puede oponer norma interna frente al cumplimiento de tratados. La Constitución es una norma interna en el ámbito internacional. Entonces, México decidió establecer que la Constitución estaba por encima de los tratados y le duró nada más lo que duró en tramitarse los primeros dos juicios y la Corte dijo no, la Constitución mexicana no puede estar por encima de los tratados. La prisión preventiva oficiosa es inconvencional y está en el artículo 19 constitucional. El cumplimiento de esas dos condenas contra México de finales del año antepasado y a inicios del año pasado implican que México de inmediato haga el aparato para reforma constitucional y modifique el artículo 19 eliminando la prisión preventiva oficiosa. Lo tiene que hacer. Y hace unos días se acaba de aprobar en comisiones una reforma a la Constitución no para quitar la prisión preventiva oficiosa, para aumentar los delitos de prisión preventiva oficiosa. Es decir, no es nada más no se cumplen las sentencias sino que se ahonda en el incumplimiento. Eso es gravísimo, Luis, gravísimo a nivel internacional. Es como estarle dando palazos al avispero y no solo decir a la Corte Interamericana no cumplo, sino además vuelvo y hago más onda la brecha de incumplimiento a los tratados internacionales. Eso en el ámbito interamericano. Y en el internacional hay tres intervenciones de la relatora especial para la independencia de los jueces. Tres. Una que reaccionó contra el señor presidente por los señalamientos y afirmaciones en la mañanera en torno a jueces y corrupción de jueces. Reaccionó y dijo me preocupa eso porque eso no se puede estar haciendo sin violar estándares internacionales. Y la última comunicación a finales de julio se dio a conocer apenas en los primeros días de este mes una carta dirigida específicamente por la relatora especial hacia el presidente haciéndole ver me preocupan las reformas constitucionales que están en puerta porque y se va paso por paso diciéndole qué estándares internacionales violan estas reformas. No en un punto, en muchos puntos. ¿Qué te está diciendo? Si esas reformas pasan vas a incurrir en responsabilidad internacional también ante la organización de las Naciones Unidas y eso desde el punto de vista económico es un desastre para México y será un desastre para México. ¿Qué pasaría ya para cerrar y vamos a estar yo les pedido que sigamos debatiendo la próxima semana podemos armar incluso otro debate de aquí a hasta que se esté podemos estar debatiendo cada semana sin ningún problema para cerrar adelante ¿qué pasaría? Lo peor que puede pasar es que nos perderíamos de abogados como el magistrado que brillantemente acaba de exponer en dos minutos doce años de jurisprudencia mexicana es decir quiero que entiendan que lo que acaba de hablar el magistrado es un control de convencionalidad extraordinario y la forma en que lo explica es sumamente brillante y de eso nos estaríamos perdiendo esa es la parte mala de la reforma que existen personas actualmente dentro de la institución que tienen dominado de forma completa su tema eso lo puedes ver cuando una persona puede explicar algo sumamente complejo de forma muy sencilla eso sería lo peor que puede pasar que nos privaríamos de estas personas durante un tiempo pero ¿y lo bueno? la reversa también es un cambio Alberto entonces creo que lo peor que podría pasar es que si en determinado momento el pueblo mexicano se da cuenta de que no funcionó la reforma se puede volver al sistema meritocrático y la vida continuará es decir creo que si es importante probar cosas diferentes es importante experimentar ver otras propuestas otras posibilidades y sobre todo que el pueblo de México al parecer está a favor de las propuestas y de las iniciativas del presidente porque siguen siendo mayoría en los congresos siguen siendo electos gobernadores presidentes municipales quiere decir que la mayoría del pueblo por lo menos simpatiza con ese ideal del presidente y creo que pues vale la pena darle una revisada generar foros como este y por qué no darle una oportunidad les agradezco mucho Héctor y magistrado se queda abierto el espacio y un llamado al poder judicial para que sigamos debatiendo para que sigan defendiendo y para que siga la parte contrastante la próxima semana se queda abierto para seguir debatiendo con ustedes o con otros abogados también es el segundo debate que hacemos reitero para impulsar una cultura de la información diferente suscríbase al canal de youtube y nos estamos viendo gracias magistrado gracias Luis Alberto por la oportunidad y el espacio gracias Luis Alberto gracias Luis Alberto